Amigos, hoy les traigo una nueva exclusiva, se trata de Mega Man o Rockman X, dependiendo de la zona donde se encuentren, por ejemplo aquí en Asia se le llama Rockman, y bueno en América, Norteamérica, todos esos países latinoamericanos también se les llama Mega Man, Mega Man X, y bueno pues hoy les traigo una figura muy exclusiva, se trata de Rockman X, la armadura Falcon, y bueno pues salió a principios de noviembre del 2020 y enseguida la conseguí, para mostrárselas, bueno pues aquí les acabo de dar la vuelta, para que veamos esta hermosa e impresionante figura que está muy cara, el precio es demasiado alto, el precio está, bueno yo la compré en 170 dólares, la compré un poquito cara, pero su precio de salida fue de 17 mil yenes, más o menos 170 dólares, pero supongo que en otros países van a encontrarla un poquito más barata, como podrán ver, bueno pues vamos a analizar, es una figura que se ve muy padre, y yo soy fanático del juego, así que por eso la compré más que nada, vamos a ver la figura. Ya fuera del empaque amigos, bueno pues mide 15.5 centímetros de altura, y esta figura está hecha en plástico, die cast metal, o sea que el esqueleto interno viene en la parte de metal, y la armadura pues es plástica completamente, bueno pues este diseño fue por una persona llamada Eichi Shimizu, que si ustedes conocen a Ultraman, él es el diseñador de varias de los bocetos de Ultraman, así que ya se imaginarán, es un artista muy bueno, tiene muy buena reputación aquí en Japón, y bueno pues ahora le tocó hacer la Falcon Armor, por la parte de abajo les voy a enseñar un poquito después los puntos de flexión de toda esta magnífica pieza, y bueno pues después sí que viene con dos caras, que es esta que están viendo, y una de ataque que tiene la boca abierta, también viene con un par de manos extras, más aparte el cañón que en un momento se lo voy a poner, este juego, bueno esta pieza a mí me gusta mucho, es como para fans, 170 dólares, pues hay que pensarla, y más que es una pieza de plástico, pero bueno si eres fans de la serie, a mí me gustó muchísimo porque yo jugué mucho Rockman X5 y 6, Omega Man X5 y 6, y bueno pues me quedé con esa impresión, por eso me gustó comprarla y enseñárselas a ustedes, por la parte de abajo, bueno pues estos puntos de las piernas se mueven totalmente, las manos también tienen muy buena movilidad, aquí esta parte de las manos son plásticas, no son de metal como tal, como pueden ver el acabado de pintura es increíble, también tiene este tipo de plástico transparente, que también se ve bien, de hecho si le pones luz ahí también, yo al menos le conecté unos leds y se ven a través de ahí, me gustó como quedó al final, pero bueno esto es como una opción aparte, en la parte del acabado también está de abajo, de atrás y de la espalda, tanto como del cinturón, también está muy bien hecho, como pueden ver y soporta muy bien cualquier pose, vámonos hacia arriba y veremos que el casco, las sombreras y todo lo demás, también es de plástico, sin embargo puedo destacar que tiene un terminado muy bonito, les voy a dejar unas fotos en face de más cerca para que puedan ver esa figura, con un poquito más de detalle, ya que en el video bueno pues se nota un poquitito oscura o tal vez no tan, con tanto detalle como quisiera, de aquí nos vamos a la espalda, en la parte de arriba, tengan muchísimo cuidado porque aquí se le insertan los dos propulsores, que a mí me parece un poquito frágil, tengan un poquito de cuidado si es que tienen esta figura, y como pueden ver pues el nacarado, el blanco nacarado le queda súper bien, vámonos a otra pose. Bueno pues aquí la intención de enseñarles esta pose es para que vean cómo se mueven los brazos, voy a acercarme dentro de un momento más, también le cambié las dos manos y le puse los propulsores de atrás, que también tienen tres puntos movibles, se abren y se cierran, esa parte blanca de abajo se cierra y se abre, y la parte por encima, la cresta, la primerita que tiene ahí adelante también se puede mover, y son, entran como ganchitos ahí, precisamente ahí, tengan muchísimo cuidado porque es muy frágil, en la cuestión de los brazos, pues vean que tiene muy buena movilidad, se expande totalmente, así que puedes llegar a tener cualquier tipo de pose sin ningún problema, está muy bien diseñada esta figura, está de hecho pensada para poner en todas las poses posibles, y bueno pues aquí en cuestión de diseño de color y de todo lo demás está muy bien, vamos a ponerle el buster, aquí está el buster amigos, voy a acercarlo un poquito más para que lo vean, funciona con tres pilas, tres baterías pequeñitas, y es muy sencillo, de hecho nada más presionas la luz, es el botoncito, esa cosa verde que están viendo ahí la iluminación, es un botón también, lo presionas para apagar y para prender, vamos a darle una vuelta, también le puse el otro rostro, como pueden ver tal vez no se nota muy bien, pero el rostro está en la expresión con la boca abierta, es el segundo rostro y el único solamente tiene esos dos, también la mano le puse la otra mano, el buster va aparte, o sea le quitas la mano como tal y el buster se lo pones por separado, como pueden ver también está muy bonito, muy bien diseñado, la pinta también está muy bien acabada, especialmente en esas partes rojas se ve muy muy bien, y bueno pues vamos a darle una pequeña vuelta para que vean esta figura, el esqueleto como viene diecast, la verdad es que soporta muy bien la figura, de hecho trae otra base que la voy a poner, realmente no se necesita la base, yo creo que la figura tiene bastante equilibrio y puedes dejarla en cualquier pose sin ningún problema, pero también voy a enseñarles un poquito como se ve la base, de hecho la base es un poquito diferente a todas las que he visto hasta el momento, y bueno pues vámonos para allá, ¿no? ya le he puesto la base, y levanté una pierna para que vean como está el terminado de abajo de la bota, de la parte de abajo de bota, así que voy a hacerle un pequeño giro aquí para que vean, como pueden ver miren la pieza no pesa para nada, en cualquier pose está muy bien cimentada, y aquí acabo de expandir la parte del talón para que vean hasta donde puede llegar, se puede jalar, se baja hacia ambos lados, derecha e izquierda, y por delante y por detrás también tiene muy buena movilidad, también tiene un acabado muy, pero muy bonito bueno pues por la base como pueden ver, no es como las bases normales, de hecho viene con un grid, y aquí podemos ver que este, esta figura es totalmente, bueno la base, puedes ubicarla en donde tú gustes, tiene ahí como unas hendiduras, no son como agujeros y palitos para tratar de estar ahí poniéndolo, con esta puedes moverla libremente, el soporte también está muy bien hecho, sostiene la figura sin problema, está muy bien apretado, de hecho le da bastante soporte, así que puedes ponerla en cualquier posición, me gustó muchísimo esta base bueno amigos pues si quieren pagar un poquito más de 150 dólares por esta belleza, bueno se las recomiendo totalmente, yo estoy de su parte, esta figura me convenció, me gustó en todos los aspectos, movilidad en peso, altura, color, composición, todo está perfecto, a mí me gustó, lo único que no me gustó tanto fue el precio, porque por ese precio puedo comprar algún Gundam de metal o alguna Valkyria, pero sin embargo si eres coleccionista y te gusta esta serie, por supuesto que está súper bien recomendada, a mí me gustó desde el principio y bueno pues no tiene tantas cosas